pues aquí estamos señoras y señores buenas noches aquí nos tocó por el freeway 58 a la altura de tejachapi les comento que empezó a nevar apenas está empezando a nevar algo bien pero se está empezando a nevar aquí estamos y nos detuvimos a grabar esto se está empezando apenas y wey 58 a la altura de tejachapi es una zona muy alta y la nieve empezó lástima que apenas va empezando para hacer monos de nieve así es algo bello algo bello para el camello aquí estamos en una salida no estoy parado en el freeway todavía me salí del freeway y aquí estoy una salida ahí es donde va ese tráiler ese va en el freeway ahí está pues de modos el deber llama hay que seguir manejando si no pues aquí me hubiera quedado a dormir para amanecer quien sabe si va a ser una fuerte nevada o no pero lo que quiera que sea pues ya ya nos tocó nos tocó ver la nieve nos tocó ver la nievecita y que pues de modos ahí la vamos a dejar vamos a seguir manejando y vamos a seguir manejando y pues ni modos ya aquí ahorita ya termino de ahorita vengo aquí es alto es alto por eso que hay nieve ahorita ya un poco más adelante ya empiezo a bajar empiezo a bajar y adiós nieve tal vez más abajo ya sea lluvia pero aquí como es zona muy alta y el frío que está haciendo pues se convierte en nieve así que ahí nos guachamos ahí nos miramos adiós